Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Feliz año. Hace apenas algunos minutos, y en el marco del inicio de la campaña municipal que nuestro partido presentará el próximo domingo, el presidente de la República, compañero Luis Abinavé, nos ha solicitado formalmente que ocupemos la coordinación general de su campaña presidencial. De igual manera que anunciarás ante ustedes la militancia de nuestro partido, que la actual senadora del distrito, Farideh Raful, sería designada co-coordinadora de la campaña, así como el compañero Eduardo Estrella, líder del partido, o de uno de nuestros partidos aliados, Dominicano por el Cambio, asumiera la coordinación de la gran coalición de partidos políticos que hemos confluido juntos en este proceso electoral. Cerca de 20 partidos políticos hemos coincidido en la necesidad de seguir profundizando el cambio que representa el compañero Luis Abinavé. En las próximas semanas anunciaremos la estructuración completa del comando de campaña, así como en el caso mío, como ministro administrativo de la presidencia, presentaré formal licencia a las funciones de servicio público que hoy ostento para poder dedicar todo tiempo a este proyecto presidencial. Además, la sociedad exige hoy de ejemplos, exige de que la política pueda convivir en formas nuevas y que mandemos nosotros, los políticos, las señales correctas de cómo deben hoy constituirse o hacerse los esfuerzos de campaña, sobre todo de los partidos oficialistas. ¡Gracias! Gracias.